Hola chicos y chicas, soy Gaby y les voy a presentar la Universidad UT. Una institución con más de medio siglo de historia, que ahora cuenta con un nuevo y espectacular campus en Montecristi y Manaví, que se suma a nuestros ya conocidos campus en Quito y Santo Domingo. Bienvenidos a la Universidad UT. Nuestra universidad sigue creciendo y llevando su excelencia académica a más lugares del Ecuador, siempre comprometidos con ofrecer las mismas oportunidades a todos y todas por medio de la mejor educación. Ranqueados con 5 estrellas por QS Stars en aprendizaje en línea. Top 2 en Ecuador, según Times Higher Education Impact Rankings. Top 7 en Ecuador, en el QS Ranking Latinoamérica y Caribe. La UT ha graduado a casi 60 mil profesionales exitosos. Somos una universidad comprometida con la excelencia educativa. Con más de 700 docentes de alto nivel, con maestría o Ph.D. en 9 facultades, la UT ofrece una formación integral, apoyada por convenios internacionales, que te abrirán las puertas a experiencias académicas en países de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones están completamente equipadas, con laboratorios y centros de simulación de última tecnología. Además, disfrutarás de servicios gratuitos de bienestar estudiantil, que te serán muy útiles y complementarán tu vida universitaria. En la Universidad UT siempre estamos un paso adelante, comprometidos con la sociedad, la ciencia y la excelencia. Por eso, otorgamos más de 7 mil becas al año para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de éxito. Y apenas estamos empezando. ¿Tienes la pasión? ¡Ven por la educación! ¿Buscas una carrera de medicina en Quito, Santo Domingo o Manaví, que te enseñe todo lo esencial para el éxito profesional? ¡Felicitaciones! ¡Has llegado a la UT! Aquí educamos a los mejores. ¿Pero tienes vocación de servicio? Los estudiantes de medicina de la UT te salvarán vidas. Por eso recibirás una rigurosa formación en ciencias básicas, clínicas y en todas las áreas de la medicina necesarias para diagnosticar, tratar, promover o mantener y recuperar la salud de las personas. Además, nuestros centros de investigación están entre los mejores de Latinoamérica y contamos con una de las facultades de medicina más prestigiosas del país. Tendrás acceso a nuestros laboratorios de ciencias básicas, áreas de habilidades y destrezas, laboratorio virtual de anatomía humana, centro de simulación, área de quirófano, área materno-infantil y área crítica, entre otros. Algo increíble de la UT es que cuenta con una clínica propia y un moderno hospital simulado, donde podrás hacer tus prácticas y aprender de los mejores profesionales. Además, nuestra metodología integra la teoría con la práctica, por lo que trabajarás en centros privados y públicos, donde aplicarás lo aprendido desde el primer semestre. Y si te apasiona la investigación, podrás participar en nuestros prestigiosos centros. Con todo lo que aprenderás aquí, tienes el éxito asegurado. Si necesitas más información o quieres matricularte, visita nuestra página web. ¡Nos vemos en la UT! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!